Estas son las únicas imágenes que Luz Marina Borges Collazos tiene de sus padres, a quien no ve desde muy pequeña al separarse de ellos. Hace 37 años, promedio de 37 años me sacaron de acá siendo una niña para Bogotá, la cual no me regresaron aquí a Barranca Bermeja y estoy en este momento que se me da la oportunidad buscando a mi familia. Mi madre se separa, quedamos cinco hijos con ella, el señor donde ella llega a trabajar en la finca le dice que la recibiría con tres de mis hermanos, pero nosotras las dos mayorcitas, pues que éramos muchos, entonces ella decidió dejarnos con la profesora rural de aquella época. De esta forma entonces la profesora se va a hacer una visita, unas vacaciones de fin de año a Bogotá y me lleva con ella y no me regresa. Hoy, después de casi 40 años, esta mujer viene a Barranca Bermeja en búsqueda de su familia. Ahorita actualmente no sé nada de ellos, solamente le conozco el nombre a ellos y mis dos hermanas que sé que quedaron acá, Marlene y Nelsi Borges Collantes. ¿Es usted la mayor de todos? Yo soy la mayor de todos ellos. Sin rencor y con gran curiosidad por saber de los suyos, Luz Marina Borges Collazos desea encontrar a sus padres y hermanos de quien perdió el rastro siendo una niña.